Y le aprecio mucho al doctor Arturo Erdely, de nuestra UNAM, sí, que me haya aceptado esta llamada esta tarde. Doctor Erdely, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, como siempre. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, a tus órdenes. A ver, doctor, ¿cómo entender esto? Había dado el INEGI un incremento de muertes correspondiente a 2020, pero ahora ayer la Secretaría de Salud de su reporte, no lo hizo público, vamos, no lo extenó, no lo contó. Habla de que una revisión con todo lo que tiene que ver con base, con la información de la Base de Datos Nacional de Registro Civil, que hay un incremento de 595.262 muertes, vamos a cerrar cifras, 565.000 muertes del 1 de enero de 2020 al 25 de septiembre, o sea, el 25 de septiembre de este año, lo que indica que el de este total, de este exceso, 426.000 son por COVID. ¿Cómo entender esta cifra que revela la Secretaría de Salud el lunes y la cifra de anoche de 288.711 muertos? No hay contradicción en las cifras. Esa de 288.000 son casos confirmados, o sea, bueno, es caso de funciones confirmadas, es decir, personas que tuvieron acceso a una prueba de COVID, ya sea de PCR, de antígeno y que quedó registrado en algún centro de salud, pero no todos los que se enferman de COVID tienen acceso a una prueba. Entonces, por eso es que esta cantidad siempre va a ser menor, pero es la que nos pueden dar diariamente, porque se captura diariamente. Ya posteriormente, en un análisis que es un poquito más complicado y más tardado de generar, que son los estudios de exceso de mortalidad, ahí se analizan las actas de defunción y se ve qué dicen las actas de defunción y si la redacción que ahí viene corresponde a un diagnóstico de COVID. Hay algunas que sí ponen claramente muerte por COVID-19 o por complicaciones de COVID-19. Hay otras que ponen una redacción que ahí un comité de expertos tiene que dictaminar si se entiende o se interpreta como COVID-19. Entonces, por eso es que es otra fuente de información, pero no hay contradicción entre las cifras. Casos confirmados que pudo tener una prueba, pues sí, 288.000. Y las cifras que acabas de dar, que por cierto las acaban de actualizar, tú lo dabas hasta el 25 de septiembre, hasta la semana epidemiológica, pero antes de entrar aquí al aire contigo, revisé la página y la acaban de actualizar otra vez. Y ahorita ya el exceso de defunciones acumulado hasta la semana epidemiológica 40, ya aparece en 621.000 el exceso de defunciones total acumulado, de las cuales 436.000 ya son asociadas a COVID-19. O sea, estamos hablando de que vamos a rebasar el medio millón de muertes, doctor, en esta tragedia. No, ya lo rebasamos. O sea, eso ya es un hecho. Ya, no, eso ya está rebasado. O sea, digamos, con las propias cifras del gobierno federal, o sea, en México, por consecuencia directa o indirecta de la epidemia, han perdido la vida ya reconocido por la Secretaría de Salud, 621.000 personas. O sea, relacionadas con COVID. No, es que, bueno, relacionadas con COVID son 436.000, casi 437.000, lo que aparece como asociadas a COVID porque dicen el acta de defunción. Pero, bueno, si alguien ha tenido experiencias de cómo se levantan las actas de defunción en México, pues sabe que muchas veces se ponen por las prisas o por la situación complicada, se pone otra cosa que no necesariamente es lo que es. Por eso es que el dato importante es el exceso de defunciones por todas las causas. Todo es exceso de mortalidad. Es decir, hay 621.000 mexicanos que no habrían perdido la vida si no hubiera habido epidemia por COVID-19 en México. Pues qué fuerte, porque esto nos coloca en el primer lugar mundial de muertes, doctor, no en el cuarto. No, porque este es otro dato que hay que tener cuidado. O sea, no puede uno comparar cifras absolutas. Estas cifras que se reportan a nivel mundial de muertes por COVID no consiguieran el exceso de mortalidad como se está haciendo aquí. Entonces, esta cifra no la podemos llevar a la comparación de las cifras internacionales. Pero aún así, en cifras absolutas, que México está en cuarto lugar a nivel mundial, tampoco se deben de comparar así las cifras porque los tamaños de población son muy distintos. La manera de comparar, si acaso, sería analizando el exceso de mortalidad total por cada 100.000 habitantes. Y en ese caso, de acuerdo al tracking que hace The Economist, que creo que lo hace muy bien y con mucha precisión, en ese caso México está en lugar 8 del mundo en cuanto a exceso de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Ahora, sí, porque, a ver, la diferencia. Estados Unidos, que es el primer lugar, tiene el triple de habitantes que México. Brasil, que es el segundo lugar, tiene más del doble. Y la India tiene 10 veces los habitantes de México. Así es, por eso, para eliminar el efecto, o sea, para realmente hacerlo comparable, hay que comparar exceso total de mortalidad por todas las causas por cada 100.000 habitantes. Y en ese caso, México, que está en lugar 8, solo hay un país latinoamericano que está peor que México, que es Perú, que está en tercer lugar mundial. El primer lugar se lo lleva Bulgaria, el segundo lo tiene Rusia, Perú en tercero, y luego el segundo país latinoamérico de Latinoamérica con mayor exceso de mortalidad por cada 100.000 habitantes es México. Ahora, estoy hablando con el doctor Arturo Erdely. Doctor Erdely, ¿esto va a seguir? Sí, bueno, mientras no esté la totalidad, o casi la totalidad de la población, no solo de México, sino a nivel mundial, protegida con esquema completo de vacunación, pues se pueden dar estos repuntes, inevitablemente. En el caso de México, bueno, pues hemos tenido algún avance en términos de vacunación. En México, el 48% de la población cuenta con esquema completo de vacunación, el 11% está vacunada a medias, todavía está a la espera de una segunda dosis, y en México hay todavía 51.4 millones de personas que no han recibido ni una sola dosis. ¿Personas de qué edad a qué edad estarían este 51.4%? De todas las edades, de todas las edades, obviamente, digamos, o sea, ahí se incluyen menores de edad, que son de ahí, son como 38 millones, ¿no? De esos 51.4, 38 son menores de edad, y la diferencia serían todavía adultos que por alguna razón no han recibido ninguna sola dosis. ¿No? Te habían salido como de 13 millones. Entonces, lo que dijo el doctor López-Gatell el martes en Campeche, misión cumplida, doctor. Misión cumplida, señor presidente. Bueno, son metas ficticias que ellos se inventan para luego decir que las cumplieron, ¿no? O sea, misión cumplida en cuanto a qué. El compromiso del presidente fue que todas las personas mayores de edad iban a tener al menos una dosis al cierre de octubre. Eso no ocurrió. Fue algo así como el 83% de todas las personas mayores de edad. No se cumplió la meta del 100%. Dicen meta cumplida, va a ser una encuesta que hicieron hace un año, ¿no? Para ver si la gente estaba dispuesta a vacunarse o no. Y más o menos ahí estimaron que por ahí de un 75% de las personas estarían dispuestas a vacunarse. Pero estamos hablando de hace un año que no teníamos tanta información. Pero como hace un año, como estimaron como el 75% quienes sí se vacunarían y ya vacunaron al 83% de los mayores de edad, pues por eso dicen ya hasta rebasamos la meta de los que hace un año dijeron que estarían interesados en vacunar. Pero esa es una meta ficticia. O sea, la realidad es que ni la mitad de la población cuenta con su esquema completo de vacunación. A ver, doctor, lo que había dicho el presidente es que el 80% de la población mayor de 18 años tendría al menos una dosis de vacuna en octubre. Pues yo recordaba que dijo que todos iban a tenerlo, no recordaba que era 80%, dijo que todos, ¿no? Y bueno, acabó siendo 83%. Bueno, en fin. Podría decirse, pero el punto, doctor Ardeli, es que me dijo 48% tiene un esquema completo. Un 48% de cuántos, cuántos millones serían de habitantes de 48%. Pensando en el último dato del INEGI que nos dio en enero sobre el censo 2020, de 126 millones de mexicanos, 60.7 millones de mexicanos cuentan con su esquema completo de vacunación. ¿El 11% con una dosis? O sea, a medias, porque recordemos que hay algunas vacunas que son unidosis, ¿no? Entonces, ellos no están a medias, están con esquema completo, pero personas que tienen un medio esquema, o sea, que les falta una dosis, estamos hablando de 11%, casi 14 millones de mexicanos que están a la espera de completar su esquema de vacunación. Laura, usted hace el cálculo, doctor Erdely, de toda la población total de los 126 millones. Ellos hacen el cálculo de mayores de 18 años. Bueno, si revisamos las fuentes a nivel internacional, todos los países se calcula sobre la población total, porque al margen de autorizaciones, etcétera, la meta final es que toda la población esté vacunada. Por eso es que en todo el mundo y en todas las plataformas internacionales que dan seguimiento a eso, se ponen los porcentajes sobre la población total. Esto que hace aquí en México de sobre los mayores de edad, pues es un truco para aparentar o dar cifras que parece que llevamos más avance de la vacunación de que realmente vamos, pero esto se hace aquí en México. En el resto del mundo se hace sobre la población total. Entonces, doctor, estamos hablando de que si hay que vacunar a menores de 5 a 18 años, ¿tiene una idea de cuántos serían? ¿O si se calculó o no? Bueno, tengo el cálculo sobre la cantidad de menores de edad, que somos 38 millones, son 38 millones de menores de edad aproximadamente en México. Habría que restar, no tengo el dato de la mano de cuántos son menores de 5 años, pero bueno, estaríamos hablando por lo menos de 30 millones, yo calcularía de gente que estaría en ese rango de edad que me mencionas, que pues deberían de estar vacunados y que no se ve la intención desde el gobierno de vacunarlos, a menos que demuestre que tienen alguna comorbilidad. y mientras tanto vemos que en otros países, doctor, Estados Unidos está vacunando ya de, bueno, desde hace tiempo de 12 a 18 y desde ayer empezaron a vacunar de 5 a 11, a pesar de que el doctor Alcocer dijo que la dosis, que la vacuna, este, les podría afectar su sistema inmunológico, además de que no vacunaría a sus nietos. ¿Cómo entender esto? Pues yo creo que ya hubo varios especialistas en México, muy reconocidos, médicos, que ya dieron su punto de vista que eso que dijo el doctor Alcocer no se sostiene, ¿no? Es realmente absurdo y simplemente cae dentro de la misma lógica que han seguido tanto él como el subsecretario López-Gatell de salir a decir o a justificar médicamente los deseos políticos del presidente y creo que es muy claro que simplemente este gobierno no quiere gastar en vacunas en menores de edad y entonces pues sus subalternos en este caso el secretario de salud y el subsecretario pues se encargan de tratar de dar explicaciones que suenen coherentes aunque no tengan fundamento alguno. Entonces no somos un ejemplo mundial como dijo el presidente por favor. No, ni tampoco somos el peor ejemplo hay que decirlo, o sea, en la base de vacunación vamos, digamos, en proporción de esta población pues como en el promedio mundial, entonces no somos un ejemplo, no somos el peor ejemplo de vacunación, somos término medio yo diría. Bien doctor, pues seguiremos hablando y le mando un abrazo y le aprecio como siempre mucho que nos dé luces sobre estas cifras que además cuando estamos hablando de más de medio millón de muertos doctor yo veo que la Secretaría de Salud sin corazón alguno no sé si van a tener corazón alguno pero ya dan las cifras de los muertos doctor como si fuera la producción de coches o el crecimiento de la economía o de la inflación y he escuchado he escuchado voces del mismo gobierno que dicen no, ya van menos muertos fueron 390 y se quedan tan panchos doctor como si una muerte no fuera una tragedia lo mismo nos sucedió con las cifras de víctimas de la violencia que primero era un escándalo y después ya nos acostumbramos desafortunadamente también se van normalizando las cifras las defunciones por COVID-19 en México doctor le mando un abrazo y nos vemos pronto encantado Joaquín buenas tardes al contrario muchas gracias a usted doctor